de la Comisión de Organización Informática y Estadística, Talía Hernández Robledo, explicó que este ahorro sería superior a los ocho millones de pesos de un presupuesto para este año de más de catorce millones, dijo que reutilizarán las urnas y las bases porta urna, haciendo algunas adecuaciones que permitan tener materiales óptimos para su utilización el día de las elecciones. Por otro lado, se anunció la propuesta del espacio que ocupará la bodega electoral central del Instituto Electoral de Quintana Roo, en donde se hizo un recorrido con los integrantes de la Comisión para conocer las instalaciones y se acordó realizar adecuaciones para garantizar las medidas de seguridad, acceso y manejo de la documentación que se resguardará y posteriormente será entregada a los once consejeros municipales del Estado.